Yo recuerdo todo el tiempo te busco hasta el silencio, no aprendo a vivir sin ti Y pongo cubierto de más y nuestra vez a cada día se me olvida Que no estás, mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me ha dado por llevarte en cada casa En tu puerta te recuerdo que vive en otro lugar Soy espalda media vuelta y me voy Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y durándome la jana decirte, quédate Por eso estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, no dejamos venado el orgullo y volver A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, ay bien juntitos Y borrar lo que falla nuestro amor A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos A dormir juntitos, ay bien juntitos Y borrar lo que falla nuestro amor Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas Y llorándome la jana decirte, quédate Porque estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, no dejamos venado el orgullo y volver A dormir juntitos, a dormir juntitos Y borrar lo que empaña a nuestro amor A dormir juntitos Ay como ángel A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que empaña a nuestro amor